Perrea, perrea Uno, es vikingdán Dos, es cuchadito Tres, es maquillazo Cuatro, es robocop ¡Muida bien! ¡Me cago en tu tato muera! ¡Hío puta! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por... ¡Mmm! Uno, es vikingdán Dos, es cuchadito Tres, es maquillazo Cuatro, es robocop Muy buenas matracos ¿Qué pasa? Aquí vengo otra vez con deporte Que no le guste el deporte Se va a cagar en virbuelas Pero bueno Encima vengo con el deporte rey El pan y circo Que diría mi amigo Har Bueno, mira aquí Viene a colación de lo que voy a decir A continuación Todos los goleadores Que están correctamente puestos Con respecto al mundial del 94 ¿Vale? Este juego es del 95 Y viene justo después del mundial de Estados Unidos Y ahí en la tabla de goleadores que nos saca Sale perfectamente Todos los jugadores Lo único que les cambian el nombre Pues porque no había ni licencia Ni había leches en estas épocas Y pues Eso sí Tienen un pequeño parecido Luego miraremos detenidamente Y nos echaremos unas risas Todos Bueno, era lo que iba a decir Viene que Pues eso Que todo el juego Está relacionado con Con el mundial del 94 Como era el anterior O sea Otra cosa también Que voy a enlazar Es que a partir del Sidekicks 2 Son todos los juegos iguales Cambian un pelín los gráficos Un poquito la jugabilidad Pero son exactamente iguales O sea Totalmente diferente al 1 Pero ya a partir de ahí La fórmula no cambió prácticamente nada Y así como en el 94 Comenté que era una de las cosas que me gustaba Que el mundial Lo jugabas exactamente igual Que había sido Pues los equipos de clasificación y demás Aquí no Aquí ya eso Solo salta a la torera Y va todo a sorteo y demás Y bueno Tiene su parte buena Que es que Que por lo menos no sabes Con quién te vas a enfrentar Así que con el otro Pues Si lo sabías Que tiene su parte buena Y su parte mala Tiene Lo que decía Los jugadores Todos Existen Digamos Así que Mira Como veis por ejemplo El primero sería Stoico El segundo sería El ruso este Salenco Romario Roberto Vallo Kenneth Anderson Bueno Los que sepan de fútbol Se echarán unas risas Porque conocerán a todos los jugadores Que salían ahí en la tabla Y se 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 reirán De ver la comparativa De con qué jugador real Coincide cada nombre Y no solo los de la lista Lo que estaba comentando Antes de que saliera Esto de los goleadores Todos los jugadores De los equipos Existen Es decir Les pone un nombre Chungo Que por cierto Los de los españoles Son para Para descojonarse En vez de Guardiola Te llamas Góngora Son cojonudos O sea Os recomiendo que juguéis Con el equipo de España Solo para echaros una risa Cuando metáis goles Y veáis los nombres De los jugadores Y bueno De los restos de equipos Igual Pues nada Que no me enrollo más Que ya Hemos metido la pasta Y Y bueno Tengo que esperar Hasta el segundo 15 Luego explicaré El por qué Es una chorrada Pero luego Cuando te va un ratito Explicaré Porque ahora Bueno Sin más Los típicos Juegos de Neo Geo Que nos explican Lo que tenemos que hacer Tres botones Pase bajo Pase alto Y Pase corto Que en realidad Sea auto pase Y aquí pues llegada Golpetazo Y poner El jugador En mayúsculas Hacer un shift Pone Nada Esto no lo veía ni Dios Luego aquí pues ya veis Como en la versión anterior Ya nos da para elegir De varias zonas del mundo La Europa sobre todo Nos parte en tres cachos Y yo me va a pillar Holanda Yo creo que es el equipo Con el que mejor Te puedes pasar el juego Tanto por las Las cosas que tiene Es decir Pues ataque Velocidad y fuerza Como por la formación Sobre todo El 343 Yo creo que es más importante La formación Sobre todo Que lo demás Lo que sí es importante Como siempre Es la velocidad Ya sabéis que La velocidad En los juegos de deportes Básica Ponemos el nombre Que esto es algo Que me encanta Que en los juegos Te pida el nombre Antes de empezar Y nos da Pues como en el otro También una opción Para elegir Yo voy a coger Velocidad Que os he dicho Que es lo más importante Y lo más novedoso Que aquí nos da La opción De cambiar Bueno cambiar De jugar Pues la Eurocopa La Copa América Luego alguno inventado La Copa de Asia Pero nosotros Vamos a coger La Copa Mundial ¿Qué quiere decir esto? Que para mí Este Sidekick 3 Se me ha hecho El más difícil Para mí es el más difícil De toda la saga Por el tema Bueno por el tema no Porque es el más difícil Pero sobre todo Si juegas la parte Esta del Mundial Porque si juegas La Eurocopa Y la Copa África Y tal Tienen como poco Un partido menos Bueno ya veis ahí He metido un gol Luego explicaré un poco Porque este primer partido El primer partido Yo puedo hacer lo que te dé la gana Lo que decía Que el partido O sea que el partido Que tienes como mínimo Un partido más En esta Copa Mundial No sé si en algún otro Hay todavía menos De un solo partido Pero bueno Como mínimo Hay una diferencia De un partido Y claro Ya sabéis como es esto De los juegos de deporte Es que cuantos más partidos Pasan más difícil es Entonces Ese partido de más Es Es la muerte Se pone Jodidísimo Pero bueno Ya para mí A partir de Del último partido De clasificación O así Ya se pone muy jodido Eso lo iré comentando Un poquito A raíz de Que se vaya Se vaya viendo la historia Bueno El juego En sí Formas de meter gol Pues la típica Que tienen estos juegos Que es tirar Y que el portero La rechace Y aprovechas El rechace Pero eso es una locura Aquí intento Hacer la totadica De los remates De cabeza Que aquí no funciona Y en este primer partido Creo que incluso En el segundo Me pongo a hacer El minga Y hacer el matraco Hacer el tonto No Matraco no es tonto Ahora no vengamos Ahora Cada vez que nos dice Matraco No Y lo que hago Es probar Totadicas Nuevas Siempre que juego Se me ocurre Probar cosas Pero la verdad Que no he encontrado Ningún otro truco Al menos fiable O decente Para meter goles Si que hay una forma Centrando Tanto desde arriba Como desde abajo Da igual la posición Pero si desde un sitio En concreto Que O sea Una posición en concreto Justa Que centras Y mira He intentado hacer Basilenas Pues eso Que centras Y rematas Y es gol Pero no es 100% fiable Sobre todo Como siempre En los últimos partidos Ahora en estos Si que Si que suele salir Bastante bien Pero luego A partir de que avanzas Más partidos Ya Ya se te va a togar por saco Entonces Bueno Ya acaba el primer partido Luego además Estos partidos Son muy muy cortos Y claro Cuando vas por delante En el marcador Casi te viene hasta bien Porque enseguida Se acaba Y ganas el partido Pero Con que te marquen Un gol Buf Ya Ya lo tienes Muy 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 jodido Sobre todo A partir Como os digo Del tercer partido Ahora Este primer partido Ha sido Vamos a Conseguir y Cantar Que se dice Por ahí Y este segundo Pues bueno Se te puede Si haces el El matraco Se te puede complicar Pero si juegas Relativamente medio Normal No hace falta más Lo hace Fijo O sea No tiene No tiene gran cosa Bueno No he dicho Las otras opciones Que te da Para elegir antes Pues Bueno Explico también El truco Ahí Aunque me ha salido mal El truco para mi es Tirar Dentro del área grande Un poquito Más hacia arriba Y disparar en diagonal Hacia abajo Y lo mismo Desde abajo Es decir Un poquito Más abajo De lo que sería El centro de la portería Y disparar en diagonal Hacia arriba Pero ya veis Que alguna vez falla Y fijaros Que estamos en el segundo partido Y para tener la oportunidad De poder hacerlo A veces como aquí Que me ha salido bien La pasas Y la coge el jugador Pero esa es la parte Digamos difícil Para mi Porque es mejor Por eso lo del 3-4-3 Hacer el pase largo Que el balón Se quede suelto Y así vas más rápido Con el jugador Porque claro En el momento que el jugador Coge el balón con los pies Es muchísimo más lento Entonces Haces el pase largo Se queda ahí Como el balón suelto Y vas con el jugador De arriba Y lo pillas Y rematas rápido Luego lo veremos Más claramente Lo otro Que estaba diciendo Ni me acuerdo De lo que era Así que Ah sí Vale Estaba hablando De las cosas Que te van a elegir Mira ahí Dejo el balón largo Pero lo hago muy mal Además Porque no era la posición Pero vamos Como es este partido Sigo intentando Tontadicas Pues nada Que no me enrollo más Y a lo que iba Te da pues Fuerza de ataque Te da Para que sea mejor El portero Que eso Creo que debe ser Una gilipollez Como un templo Para que sea mejor El capitán Porque todos los Equipos tienen un capitán Que supuestamente Es el mejor jugador ¿Qué más tenemos? Velocidad Que es lo que he cogido yo Fuerza de equipo Defensa Ataque Y no sé si queda Alguna cosa más Pero vamos Sinceramente Me parece todo Un poco chorra Menos la velocidad La velocidad Incluso En mi equipo Que Que tienen las Clasificaciones La Clasificación No La calificación A tope La La velocidad Con todo Pillo más para Pues eso Porque siempre Ya sabes que la máquina Luego Aunque le toque El equipo De Burundi Va a coger La velocidad A tope Pero bueno Para eso estamos nosotros Para Para putear a la máquina Y ganarle Por cierto Que Con que mala suerte Me ha tocado El primer equipo Suiza Y ahora Marruecos Hay colores Parecidos A naranja Aunque este Por lo menos Como ya El pantalota En rojo Es bastante Más diferente Y bueno Sigo comentando Cosas del juego Una cosa Que no me gusta Nada Son que Las celebraciones De los goles Que son bastante Chulas Por cierto Sobre todo En la época Tú las veías Y alucinabas Pero son todas Exactamente Iguales Me refiero Con todos los equipos Lo único que cambian Es la textura De los De los Jugadores Y cuando Coges un equipo Que sea un poco morenos Incluso España O sea que España nos ponen Casi negros Igualmente Es un gol Pareces el Currapali El de La serie esta De Big Bang Theory Que es Súper cutre Tío No sé Me parece bastante Cutrecillo Me parecen todos Pakistanís Y Y no es por ser racista Sino que Joder Podían haber hecho Un poco de cambio Entre unos y otros No mucho Pero yo que sé Igual es la limitación De esto Pero yo creo que no Yo creo que es Vagancia Y poco más Aquí Como ya en el tercer partido Me la intenta liar Marruecos Ya ves que equipazo Marruecos Bomboco me ha marcado Yo he marcado con Offenbach Offenbach Tío Que grandes Músicas Componía el señor Offenbach Offenbach Pues bueno Todo el mundo imaginará Que es Este Overmarsch Y ahora voy a marcar Este golazo Con el Rubiales Que máquina Este tío Me encantaba Que bueno Mira Esta es la opción Que La opción Digo La celebración Que parece Kuz Rapali Lo único Como es blanco No se nota Que bueno He metido con Bergom Bergom Ahí Que es el marido De Berga Pues que Todo el mundo Sabrá que Berkamp Luego Creo que estaba Por ahí Kluiver Más o menos Me sabía Un poco Todos Creo que hasta Estaba Rijkaard Si no me equivoco Lo que pasa es que Claro O te hacen una falta O te O te metes O te metes Bueno si Igual si lo metes Tú mismo También sale Si metes un gol Pues te salen Los nombres Si no Pues no sale Y bueno Ya veis que aquí Aún con todo Sigo haciendo El mongolo Digo a ver si funciona Voy a explicar un poco Por la tontadica De De meter el crédito Bueno Más que meter el crédito No Darle al start Al Al un player O al botón de empezar Como queráis En el momento Del segundo 15 Que había dicho antes Lo había comentado Estos juegos Generalmente La mayoría Sobre todo Los de lucha Incluso Y demás Bueno ahí me han hecho Una pedazo de falta Aquí Bueno Esto es típico De toda la saga Voy a cortar Lo que estaba diciendo Bueno aquí Para que se vea el penalti Totalmente A merced de lo que Quiere hacerte la máquina Si quiere parártelo O no Pero lo que iba Que Era De toda la saga Era que si Si estás jugando En la recreativa Bueno incluso aquí Si tienes configurado El segundo mando Si cuando te hacían una falta Tú tocabas los botones De segundo mando Si era solo falta Le sacaban amarilla Y si era amarilla Le sacaban roja Porque era como que Protestaba Incluso a veces salía Como que le pegaba Un empujón al árbitro Y todo Sobre todo cuando era amarilla Para sacar a la roja Eh Pues nada Lo que iba hablando De lo del segundo 15 Y tal Que hasta los juegos de lucha Sobre Bueno Yo creo que sobre todo Los de lucha En el momento Que le das al start Es en el momento En el que te salen Los jugadores O los equipos Etcétera Con los que vas a jugar Entonces claro Yo esta partida Me salió Después de probar Varias veces Y la jugaba A saco ¿No? Yo metía créditos La presentación Lógicamente No la dejaba y tal Y luego la presentación La grabas y la editas Entonces claro Para que me saliera El mismo equipo Con el que me he enfrentado Tuve que ir calculando Hasta que Descubrí Que en el segundo 15 Cada que le sale a estar Con Holanda Siempre te enfrentas A A Suiza Ya que digo esto Comento también Que el primer partido De clasificación Que aún no estamos En el mundial Siempre lo juegas Contra uno del grupo Con el que te has Cogido Fijaros ahí Bueno Corto Que hay esto De la mítica De no me ha salido El truco bien Pero el rechace Lo he cogido Y para adentro Eso es Muy típico también De toda esta saga A partir de Bueno incluso del 1 También Que se utiliza Totalmente eso Del rechace Pues eso Que el primer partido De clasificación Siempre lo juegas Contra uno de los Que están en tu mismo grupo Es decir Si te coges Europa C Y el equipo No sé Está Bulgaria Por ejemplo En ese grupo Jugarías siempre Contra uno de los Que estén en ese mismo grupo Que has seleccionado Si coges Asia A Pues Contra uno de los Que estén dentro de Asia A Viene bien saberlo Es una tontada Porque en el primer partido Muchas veces Jugando con Holanda Te tocaba Italia Y les metes una soba Pero de pánico O sea Es que como siempre digo No tiene nada que ver El equipo Con la ronda En la que sale Al final Lo que cuenta Es la ronda Y nada Pues ya veis aquí Estados Unidos Al más puro estilo Camiseta gitana Gris ahí Pobre Gris cutre Gris pena No entiendo Que se le ocurría Muchas veces Hacer las camisetas Porque además La camiseta Estados Unidos Era bastante chula Si no recuerdo mal En esta época O sea Ahí que me acojono Y tiro el balón fuera Ahí Que manera más Cutre de despejar Y bueno La máquina Ya veis Hay que ir A por el balón a saco Porque el portero Es que no para Vamos No para nada Como mucho Despeja la primera Que a veces Ni la primera Y la segunda Como coge el balón La máquina Ni se lo piensa O sea Te la clava Fijo Y bueno Aquí empezamos La segunda parte Fijaros Aunque no dan mucho tiempo De fondo Han puesto a Schumacher No me preguntéis Por qué O sea Es un juego de fútbol Y si a Schumacher Le gustaba el fútbol Pero De ahí a que salga Una foto suya En un juego de fútbol No le veo yo Mucho sentido Pero en fin Desde aquí Le damos Le damos apoyo A la familia Del malogrado Michael Schumacher Que está ahí Postrado en la cama El hombre Ya lleva Cuanto lleva Dos años Por lo menos Pero bueno Para que veáis Que muchas veces Tener mucha pasta Pues no Siempre es bueno Porque luego No la puedes utilizar Pero en fin Realmente Los que me imagino Están sufriendo Son la La familia Pero en fin Lo pueden pasar mejor Gracias a toda La pasta Que el tío Ha ganado Que dice Ah el dinero No es la felicidad Pues bueno Tú dame el dinero La felicidad Ya me la buscaré Yo Y si no Quedaré con mi amigo Charly Que seguro Que me prepara Algo de puta madre Y me lo paso en grande Eso ni lo dudo Y bueno De paso De paso voy a decir Las típicas Paranoias Que me gustan A mi Que otra frase Típica Cuando alguien Muere O le va a pasar algo Dice Dice Uy que pobre Uy que tal Uy que cabronada Me sale al palo Con lo difícil Que ya este Esta ronda Y me putean ahí Dándole al palo Pues lo que decía Que lo típico De De eso Que pobre Se ha muerto Digo Joder Que cojones Pobres Si para empezar No se ha venido Que va a pasar Pobres Son los que se quedan Es decir Si se muere Un hijo tuyo Nadie lo quiera No es Que pobre hijo No Que pobre padre Que pobre madre Son los que van a sufrir Incluso Tíos Y abuelos Que se ha muerto Se ha muerto Si hay una otra vida Pues ha pasado otra vida Pero Él no sufre Los que sufren Son los que se quedan Pero bueno Esas son chorradas Chorradas Que me miran a mí al cobote Y nada Es eso Rumanía Rumanía Por cambiar de tema totalmente Transilvania Que gran película Transilvania 6.5.000 O sea Típica película De los 80 Pero principios De tipo Martes y 13 O sea Que gran película Ahí Que salía el hombre El hombre torcido O retorcido Que gracia Dios Que mierdas De película Los veíamos Y los descojonábamos Antes Y además tenía En aquella época Claro No era lo mismo Tener Un teléfono De los de antes Como ahora Y Y claro Tenía un Telefonito Que era como Una especie de dragón Que sonaba Con una melodía Super chula Y Y claro Te sorprendía Hoy en día Que tengas Una melodía Un teléfono Pues tú me dirás Bueno Nos toca Suecia En Fijaros aquí Un fallo gráfico total Tengo la suerte Que me la puedo parar Porque no se veía Ni la flecha Siquiera De donde me iba a disparar Lo que decía Suecia Suecia Que tenía un equipazo Aquí En el 94 Y realmente Llegó a semifinales De hecho Se quedó luego Tercera Metiéndole una gran paliza De tercer y cuarto puesto De Contrajulgaria Y nos toca De semifinales Cosa que está Bastante bien En este juego La verdad Que Que siempre Quitando alguna vez Que hay sorpresas Siempre Suele haber Bastante realidad En los equipos Que pasan rondas Y demás Bueno Ahí Intento hacer Un truco Que Que en el 4 Creo que sale Me dijo Creo No me acuerdo Si me lo dijo Carlos da Costa O me lo dijo Rubén Araubi De un El truco de corner Bueno Ahí veis Que me ha salido El truco al revés Que lo hago Muchas menos veces De abajo Hacia arriba En vez de Arriba abajo Y bueno Que decía Que hay un truco De corner Que creo que debe salir En otros Super sidekicks Creo que Prácticamente en todos A partir del 2 Que lo decía Que el 1 Es muy diferente Menos en este Y en este Alguna vez Creo que también sale Pero No es fiable O sea No es fiable Lo mejor es hacerlo Porque si te sale Cojonudo Y si no te sale El corner No vale para nada El corner Es una puta basura Que es más fácil Que pierda ese balón Que seguir teniéndolo Así que por lo menos Lo pruebas Y bueno A ver si es fuerte Bueno Ahora vais a ver Lo que pasa aquí O sea Mira que majos que son Ahí los suecos Como juegan Y me la clavan Pero hasta el fondo O sea Ya veis que es que No me deja ni despejar Ahí intento hacer un truco Que me ha salido Penoso Bueno Me ha metido gol Que de Anderson Que elegante Un truco Que es Cuando pillas el balón En vez de despejar Tú te acercas A hacer portero Y portero la despeja Ha pasado eso Lo único que Ha controlado el tío Con el pecho Y me ha clavado el gol Y fijaros Con que poco tiempo Yo aquí ya Me daba por perdido Digo Si es que no me va a dar tiempo Pero digo Venga Venga Ve la juego Ve la juego Y ahí De coña Porque fijaros Con rechaces y tal Y falta ¿Y qué pasa con las faltas? Que ahora mismo Estoy a merced de la máquina O sea Yo aquí no puedes decir Hago un Hadouken Ni le engaño Y no Hago no sé No Es lo que la máquina quiere hacer Y me ha dejado meter gol Y por eso Pasó al final O sea No tiene otra Una cosa Súper curiosa del juego Es que Que los goles Que tú vas metiendo Luego sale La clasificación De goleadores Y sale Como si hubieras empezado De cero Es decir Si coges Holanda Pues mis goleadores Empiezan de cero Si coges otro equipo Lo mismo Da igual Da igual El país que cojas Pero tu goleador Empieza de cero Si metes Ocho goles Con un jugador Pues Luego sale la tabla De máximos goleadores Con los que hayas metido Nueve Cinco Los que sea Pero la máquina Le suma Los goles Que meta Pero solo jugando Contra ti Porque claro Evidentemente La máquina juega Supuestamente entre ellos Los partidos Para que luego te toque a ti Pues solo le sumas Los goles Que juega contra ti De hecho Ha metido ahí Kenneth Anderson Y luego le va a sumar Un gol más A esa clasificación Es algo Súper curioso Y sin embargo Pues eso A los que metes tú Los empieza Como si empezara de cero Bueno Ya veis Que bien ha empezado La final Ah bueno No he dicho Es una totada Nuestro nombre sale ahí Arriba Debajo de la Me saldrá Debajo de la banderita Y la verdad que está guay Está guay porque No sé A mí me gusta Sin más Bueno ya veis que Aquí contra Brasil Que bueno También Lo que hablaba antes Brasil llegó a la final De De este mundial Tenía muy buen equipo Brasil Sobre todo Muy buena delantera Estaba el señor Romario Bebeto Que aunque no era Un mega crack Yo nunca lo considero Un super crack Pero era un muy buen Delantero Muy listo además Y luego Tenía Brasil Pues unos cuantos Jugadores muy buenos Sobre todo Mira Que penalti me hace No me pitan los cabrones Pero la pena fue Que Que a pesar de tener Tan buenos jugadores Fue cuando ya Brasil Empezaba a jugar Al estilo Por llamarlo de alguna manera Europeo Que no Europeo Bueno europeo Del malo De ramplón De aguanto Y como luego Tengo arriba Esos tíos buenos Ya meterán los goles Pero era una pena Porque tenía jugadores De mucha calidad Sobre todo Como siempre Bueno Eso yo creo que es Lo que siempre ha tenido Que No Delanteros No Los laterales En esta época Estaban Branco Y Y Jorginho Por la derecha Que Y bueno De suplentes Acafu O sea No digo más Es que Yo para mí Si algo se ha destacado Siempre Brasil Que todo el mundo Destaca a los delanteros Y yo me ojo Que voy a decir De los delanteros de Brasil Teniendo a Pelé Ronaldo Romario Pero Ha habido muchos años En los que Para mí Brasil No ha tenido Una delantera Muy bestia Ha tenido Sin más Adelanteros decentes Sin embargo Para mí Laterales Siempre ha tenido Laterales Muy 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 buenos Del mayor alto nivel Y bueno Que contando Estas gilipolleces Del fútbol Que Que solo Les interesa A los que les gusta El fútbol No a los que les gustan Los videojuegos Hemos ganado el mundial Ya somos Los campeones del mundo Tiran un par de confetis Ahí Y como no Ahí ha sido publicidad Neo Geo Y SNK De fondo Le damos un beso A esta copa del mundo También detallada Totalmente La copa Lluis Rimet Porque fue el que la diseño Que por cierto Las primeras copas del mundo Son feísimas Creo que cambió En el 74 Puede ser Ostias Pues ahora Mira Este dato Lo tengo A ver Sé que en el 86 100% Que ya estaba La nueva copa del mundo En el 86 La de España Creo que también Pero ya empiezo A tener dudas Bueno No sé exactamente En que año cambió Pero vamos Que las primeras copas Del mundo Son horribles O sea Una copita No era ni copa Vamos Era un trofeillo Así En plan cutre Pero en fin Al final Lo que cuenta Es el valor Que tiene Y nada Aquí lo típico Que nos salen Los tíos Esto Ahí mira Foto Ya he pasado De maricones Ahí Dándose un beso Aquí peleé Con Beckenbauer Parecen Y van saliendo Tíos ahí Corriendo Tío con gorra Antes de hacer Por lo menos Un linier Tiene algo más Que ver Y aquí sale No sé qué Ah igual es el aguador Mientras Yo qué sé Que pinta los grafitis Y poco más Chavales Pues Este Juegazo Bueno Juegazo La verdad que Para mí Después del 1 El 6Kicks 1 Super 6Kicks Bueno Aquí Me corto Ya veis que Lo de la clasificación Que os decía Bueno esta clasificación Por equipos Vale Ya me he puesto el primero Y esta es la de goleadores Y veis Ahí sale Ah pues no Me equivoco No 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 Me está equivocando Kenneth Anderson No le han sumado Si 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 Claro que le han sumado No me he equivocado Tenía 5 Metió 5 goles Veis le han sumado 1 Se me va la pinza Digo las cosas Que las sé Y luego Reculo Acojonado Bueno si Si era un dato contrastado Pero bueno Soy así de De canguela Y cageta Porque Bueno Luego generalmente Cuando me sé los datos Los Los digo a conciencia Y Y no suelo fallar Pero bueno Todo el mundo a veces Se equivoca también En este caso No me he equivocado Y nada Lo que decía Que a partir del Super 6 Kicks 1 Los juegos Para mi Bajan totalmente De calidad Como juego Suben mucho De pues De como está Hecho La historia La historia del juego Es decir Clasificaciones Como está Hecho el mundial Etcétera Me parece que en eso Gana Muchísimo Me parece Que en vez de Jugar por jugar Contra equipos Pues te hacen eso Te hacen un mundial Con unas clasificaciones Con unos equipos Que más o menos Son los que iban Y tal Cosas muy chulas Pero lo que es En jugabilidad Pierde totalmente Y luego encima Tienen la jeta De a partir de aquí Hacer todos iguales Es que No sé Si hay hasta el 6 No sé exactamente Cuántos son Pero es que Son todos iguales Cambian un poquito Los gráficos Y poco más Y de hecho Y hay alguno Yo creo Que es superior O sea Más tarde Que tiene gráficos Peores Porque los hacen Como medio Renderizados O así Pero bueno Que no os preocupéis Que pienso subir Toda la saga Que las sagas Que subo Quiero que sean Completas O al menos Intentarlo Y sin más Que ya me despido Que ya os dejo De dar la plasta Que lo paséis muy bien Chavales Y sigáis viendo Mis vídeos Si os gustan Y un saludo Para todos los matracos Venga Hasta luego